Oye tren, dile a estos güeyes que no nos importa lo que están celebrando No se ahorita güey, mirate pues explícales, estos raperos son títulos Vámonos res, yo sigo de net, yo mi estilo no tiene precio porque no se vende El barrio se aprende, no se si comprende, esto ya se jodió, llegó el tren con el duende Vámonos res, yo sigo de net, yo sigo de net, yo sigo de net